La garza azul es un ave grácil de alas anchas y patas largas. La garza tiene distintos significados para las diferentes culturas de Teivad, pero todos son buenos. Fortuna, elegancia y caballerosidad son algunos de ellos. En los poemas de Liyue incluso se utiliza la palabra caballero para describir a este pájaro noble y elegante.